Santa Cruz, muchos dirigentes de D-Stronges se reunieron con el presidente Kurt Reigns para tratar de encontrar soluciones al problema económico por el cual está pasando la institución Gualinegra. Recordemos que hace algunos días, uno de los fiscales de la institución, Ategrada, ha solicitado una asamblea para buscar algunas soluciones. Entre ellas, no se descarta de que se cambie el directorio y se pida la renuncia de Kurt Reigns. Muchos de los dirigentes viajaron hasta Santa Cruz, estuvieron en Palma Sola, conversaron con Kurt Reigns. No se dieron muchos detalles acerca de esta reunión, incluso manifiestan de que la asamblea no es legal, a la cual se quiere convocar para el próximo martes. Pero sí están buscando el dinero, por lo menos para palear algunos asuntos económicos urgentes, como el tema impositivo y el tema de sueldos para el primer plantel. Ayer no trabajó D-Stronges y al parecer hoy tampoco lo hará. Canchas desoladas, jugadores sin hablar con los medios de comunicación, empleados del complejo, impagos hace cuatro meses. Así está D-Stronges. La situación es complicada y por ahora el primer plantel continúa con su medida de no entrenar hasta que se les pague lo que se les adeuda. La medida sigue siendo la misma, pensar en positivo, ser positivo lo más que se pueda dentro de cómo está todo esto. Todo tiene un límite, aunque Cravioto tiene la esperanza de que se solucione el tema económico y por ahora no piensa dar un paso al costado. Mira, cuando llegué estaba así. Hoy estoy un poco más positivo en ese sentido. ver, no sé, día a día, en el día a día. Estoy bien, fuerte en ese sentido, pero bueno, aparte que tengo un plantel que me puede dar satisfacción. Los jugadores continuarán entrenando por su cuenta. No es lo más aconsejable, pero no hay otra. De todas maneras, el cuerpo técnico dice que se tiene diez días para el partido con Oriente. Trabajar como se puede y ir viendo en las horas qué va sucediendo, porque es lo que nos toca. Ojalá se pueda resolver lo más rápido posible este tema, que lo veo difícil y complicado. Entre tanto, se conoció que parte de la dirigencia está en Santa Cruz y conjuntamente Currain se busca dinero para poder honrar las deudas.